Ahora, yo le puedo decir algo de entrada. Aquí no hay un conjunto de reformas, aquí hay un conjunto de reformas cosméticas. Nosotros desde que él asumió la presidencia de la República hemos contado lo siguiente. Uno, más de 100 mil empleados en la nómina pública, más de 100 mil. Usted dice, bueno, hemos entrado 100 mil. Es decir, más. Más de 100 mil. Es decir, 100 mil adicional. Adicional a lo que había. A lo que había. A lo que había. Usted dice, bueno, lo que pasa es que hay un nuevo servicio. No sé, como nosotros hicimos el 911, tal vez hay algo nuevo. No, no hay nada nuevo. Se han ampliado los servicios, no. Hay mucho más maestros, hay más cobertura en la educación, no hay menos. Hay 150 mil estudiantes fuera de las aulas. Probablemente nada más entre el aumento de la nómina pública, de las ayudas y de las pensiones, está el dinero que el gobierno pretende buscar con una reforma fiscal para financiar el presupuesto público. Pero pretende sacarlo de los bolsillos. Una medida populista, en un momento se habló de que iban a haber, qué sé yo, cuántos mil tropas en la frontera y nada de eso es real, eso nunca ocurrió. O sea, hizo un bulto grandísimo para estafar a la población porque se vive mucho de la imagen en este gobierno. Igual que la reforma fiscal. Pero la va a imponer. Igual que la reforma constitucional. La va a imponer. Porque ahí no hay discusión ni consenso. Eso se va a imponer. Y si se impone, Johnny, ¿quién saldrá ganancioso en términos políticos de esas imposiciones? ¿La oposición o el propio gobierno? No, yo le puedo decir quién saldrá perdiendo. El pueblo dominicano. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Johnny Pujols. Yo decía que él es de la nueva camada. Porque es que a nosotros el tiempo nos pasa tan rápido. Que uno piensa que las cosas fueron ayer. No. Él tiene ya cuatro años en el comité político. Que fue el último equipo que ingresó al comité político del PLD. Y es también candidato a la Secretaría General. Y continuó el gabinete de campaña del excandidato presidencial Abel Martínez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Ingeniero electrónico. Sí, electromecánica, mención electrónica. Pero es electrónica realmente. Exactamente. Johnny, ¿se podría decir que las aguas volvieron a su nivel en el PLD? Después de aquellas ruedas de prensa de un grupo de dirigentes en donde ellos aceptaban la salida de Danilo Medina de la presidencia. Contrario a otra carta del comité central y creo que de una buena parte del comité político. Que le insistía en que permaneciera. Esa fricción entre vamos a decir sectores o esa dualidad. ¿Se mantiene o ya se superó? Creo que la comunicación del comité central y del comité político fue posterior. Sí, claro. Estamos hablando de más de mil miembros del comité central. Eso es el 90% del comité central y 40 de 45 miembros del comité político. Y decir que el mismo presidente no firmó la comunicación. O sea que en realidad es una muy amplia mayoría del comité político que expresó la necesidad de que el presidente continúe más allá del décimo congreso en la presidencia del partido. ¿Tú piensas que es una necesidad que Danilo Medina permanezca en esa posición luego de que han sido cuatro años, casi cinco años al frente de la presidencia del partido, de perder estrepitosamente las elecciones en todos los niveles? Y los expertos aquí analistas políticos entienden que una persona que tenga esa posición y que tenga esa derrota debe darle la oportunidad a otro. Ya hizo su soporte para que otro continúe. ¿Cuál es el pensamiento que tiene Johnny Pujols al respecto? Bueno, yo no he escuchado a esos analistas políticos que plantean esa salida, pero sí le puedo decir lo siguiente. La presidencia del partido, a diferencia de los demás cargos ejecutivos dentro del partido, es la que garantiza la unidad y la cohesión del partido. No hay muchas personas que puedan poner de acuerdo a todos los equipos que convergen en cualquier demarcación. El PLD tiene aspirantes a senadores, a alcaldes, a diputados, dentro de un mismo territorio, que el único que lo puede sentar, que lo pone de acuerdo, que lo pone a trabajar por el partido del presidente Danilo Medina. Fue además el último presidente de la república que tuvo el PLD, o sea que tiene un peso específico dentro de la organización. Y evidentemente en este momento es la persona que tiene que continuar dirigiendo el partido. En eso prácticamente hay consenso dentro del PLD. ¿Y cómo tú visualizas la función de secretario general? El secretario general tiene un rol muy importante, no solamente por la tarea de vocería, que es la que más se ve, la que la gente evalúa normalmente, sino por la responsabilidad de gestionar institucionalmente y políticamente el partido. Fíjese, el PLD desde el sexto congreso tomó una serie de decisiones que en cierta medida afectaron su vida institucional. La transformación del partido, de un partido de cuadro a un partido de masa en el sexto congreso, nos fue convirtiendo en el gobierno en una maquinaria electoral, que solo convocaba su militancia para los trabajos electorales cada cuatro años. Entonces se fueron perdiendo prácticas, se fueron perdiendo procesos, métodos, como la formación política, como los planes de trabajos, y pues eso fue sustituido por la lógica puramente electoral. Nosotros estamos obligados, para ser un buen partido de oposición, a recuperar una gran parte de esas prácticas, porque el partido que teníamos configurado, el partido electoral, era un partido de gobierno. Nosotros somos un partido de oposición. El primer proceso electoral al que vamos como oposición es el del año 2024, o sea, el que acaba de transcurrir. Entonces estamos obligados a hacer una serie de transformaciones internas orgánicas que permitan que funcionemos como ese partido de oposición que debemos ser. Y el secretario general tiene que jugar un rol fundamental en ese proceso de transformación, de adaptación, que además está aprobado tanto en el noveno congreso como en parte de, quedará aprobado en parte de las discusiones que se llevan a cabo en este décimo congreso. Yoni, ¿y tú piensas que el partido hizo la tarea y realmente hizo un ejercicio de sinceridad, de analizar y entender por qué el pueblo dominicano no le dio la favorabilidad en votos en las elecciones del 2024? ¿Fueron sinceros? ¿Se hizo un ejercicio sincero de perdimos por esto, por esto, por esto, por esto, y no debemos repetir tal cual, más cual error? Así es, sí, ese proceso se ha hecho. Sí, todo el mes de julio fue el proceso de evaluación. No solamente se analizó las razones por las que se perdió, sino también cosas anteriores. ¿Por qué nunca respondimos a la campaña que comenzó en el 2017, disfrazada de Marcha Verde en contra del PLD, para desacreditar al PLD? Nosotros permitimos. Yo he recorrido el país completo. A nosotros nos queda muy poca provincia por darle la vuelta en este proceso. Y he visitado prácticamente todos los miembros del Comité Central, una gran parte de ellos. Y le puedo decir que el PLD está lleno de gente íntegra. Yo le puedo mencionar innumerable cantidad de compañeros. Nosotros fuimos en Montecristi, por ejemplo, y conversamos con el compañero Miguel Marte. Fue el que dirigió el proyecto de la Cruz de Manzanillo, el director administrativo, ocho años. Vive en un apartamento modesto, en un apartamento muy humilde. El exalcalde de la Romana, ex senador también, José Reyes, vive en la casa en la que vivió toda su vida. Y esa historia se repite con todos los miembros del Comité Central. Sin embargo, una campaña despiadada, injusta, en contra del PLD y en contra de la militancia del PLD, de gente que tiene 30, 40, 50 años de servicio público y vive en condiciones humildes. Yo creo que nosotros cometimos el error de nunca responder esa campaña de difamación y de intentar destruir un partido político en este país. ¿Y tú crees que entonces el partido se recupera y se vuelve una opción de poder? Después del Congreso y el Congreso elector, ¿no? Nosotros estamos obligados a hacer esa tarea. Eso no es algo que va a ocurrir automáticamente. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es un desafío realmente lograr que el partido se recupere electoralmente. Pero eso pasa primero porque el PLD tiene que acompañar al pueblo dominicano en sus demandas, en sus reclamos, en sus problemas. Sobre todo porque esos reclamos y esas demandas están asociados al deterioro de los servicios públicos de lo que el PLD fue coautor. Es un legado para el pueblo dominicano. Pero que haya 911, que haya alimentación escolar, que haya un sistema escolar con jornada extendida, es una obra del PLD. Entonces nosotros tenemos que hubiera electricidad 24 horas, en la mayoría de circuitos eléctricos, es una obra del PLD. Entonces tenemos la obligación de acompañar a los dominicanos en su lucha porque esos servicios se mantengan y se mejoren, además. Johnny, la experiencia dominicana reciente indica que, por ejemplo, el partido reformista que tuvo la primacía no hace ni tantas décadas, del número uno, cuando comenzó a bajar, no se recuperó. Ya es un partido que yo creo que ni minoritario es, no sé si todavía guarda, no sé si minoritario. El reformista. Sí. Entonces, el PRD de ser el partido del Hacho, el símbolo Peña Gómez, de ser el partido opositor fuerte, al ganar las elecciones varias veces a punto D, cuando comenzó su declive no lo paró nadie y no se pudieron levantar. ¿Qué va a hacer el PLD distinto para no correr la misma suerte del partido reformista del PRD? Actuar distinto. El partido reformista, por ejemplo, fue un partido que nunca tuvo candidato presidencial, después de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. Sí, el Mable Aristi fue candidato. No, no, peinado. No, ya Mable estaba separado. Sí, ya Mable tenía su partido. Lo que le quiero decir es que nosotros no nos comportamos como un partido de minorías. Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que en el PLD hay un legado y hay una militancia. Nosotros si algo tenemos una fortaleza estructural. Muchos se dicen... ¿Todavía el voto duro queda del PLD? Porque el Partido de la República dice que tiene un voto duro y ese voto duro se mantuvo ahí. Nosotros quedamos en segundo lugar en la mayoría de las boletas, para que comencemos por ahí. No en tercer lugar, sino en segundo. O sea, nosotros sacamos entre 17 y 24% en cuatro de las cinco boletas. Lo que pasa es que la gente nada más mira el voto presidencial en el que hubo fraccionamiento del voto. ¿El problema fue el candidato entonces? No, yo no estoy diciendo eso. Yo creo que la responsabilidad de un proceso electoral como ese es una responsabilidad compartida. Pero ¿y la representación congresional, por ejemplo? ¿La representación congresional es de 13 diputados? ¿Usted la conoce? Ahora, yo no voy a caer en eso. Le voy a decir por qué. Porque yo sé que hay una apuesta de una gran parte, especialmente de gente vinculada al gobierno, que pretende que el PLD desaparezca. Yo creo que es una apuesta incorrecta. Porque en un país como este... Pero si medirlo así es incorrecto. Si hace ese análisis es incorrecto, ¿por quién lo hace? Totalmente, porque en el 1994 el PLD tuvo en tercer lugar, sacó un 13% y en el 96 éramos gobierno. O sea, claro que es incorrecto. Los procesos sociales no son lineales, no pueden ser deterministas. Usted no puede decidir mañana que los partidos los que tienen son 20 años y que como el PRD lleva 8, el PRM, le quedan 12 y después va a desaparecer. O sea, esas son inferencias que no se pueden hacer. Igual no se puede decidir ni decretar la muerte de un partido. Yo personalmente me resisto a eso. O sea, el gobierno y Luis Abinader no pueden decidir qué partido vive y qué partido muere, en qué partido yo tengo que militar. Y lo digo por mí, y lo digo por miles de miembros del Comité Central, miles de presidentes del Comité Intermedio. Pero lo que ocurrió en mayo y en febrero fue por Abinader. Sí, en parte sí, claro que sí. O sea, cuando usted coge una parte del presupuesto público, que ahora viene una reforma fiscal, y usted decide que usted va a comprar a la oposición política, que usted va a desarticularla, usa el presupuesto público para otorgar más de 60 mil pensiones, admitido por el mismo presidente de la República, porque nosotros no estamos inventando nada. Fue el mismo presidente que lo dijo. Pensiones especiales, que son botellas de por vida, e intalacarpas, que luego fueron condenadas por la Junta, pero usted le instaló. O sea, hubo todo un esfuerzo. El clientelismo es un mal que acompaña a la democracia dominicana. Qué bueno que tú le digas, porque en todos los gobiernos se han usado los recursos. No, no es nuevo. Lo que no se ve llegado nunca a ese extremo. No hay nunca, en la historia de la República Dominicana, no hay precedente de que un presidente otorgue en un año electoral 60 mil pensiones. O sea, que toda la vida a usted, usted y yo le vamos a tener que pagar a 60 mil personas solamente porque decidieron apoyar al presidente de la República. Johnny, nos vamos a una breve pausa comercial. Claro que sí. Ya nos salimos del partido, vamos a hablar de temas nacionales. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero Johnny Pujols. Él es miembro de la Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana, el Comité Político, y candidato a la Secretaría General. Bueno, hablamos del partido, Johnny, pero el país está sometido actualmente a muchas presiones, internas y externas, por cómo se está viviendo en el mundo, por el vecino Haití, por lo que está pasando en la geopolítica mundial, pero también por todos los cambios que desde el Poder Ejecutivo se pretende hacer a través de reformas, no solamente constitucional, fiscal, laboral, seguridad social, entre otras, reacomodación de instituciones, fusiones y demás. Si se logra hacer la mitad, aunque sea de lo que pretende hacer el gobierno, tendremos un país diferente al que tenemos ahora por todo lo que implica eso. El Partido de la Liberación Dominicana en su rol opositor de contrapeso, que tú decías que quieren desempeñar, ¿tiene comisiones o está estudiando lo que está planteando el gobierno, o lo que se dice, le está dando, tiene un centro, no sé, o comisiones que estudien la realidad nacional y que vea lo que está pasando en el país para hacer entonces ese contrapeso opositorio? Sí, el partido tiene el secretariado científico-técnico, de hecho son los mejores técnicos que tiene el país actualmente, casi en todas las áreas, y son parte de ese secretariado y pues van preparando los temas. Ahora, yo le puedo decir algo de entrada, aquí no hay un conjunto de reformas, aquí hay un conjunto de reformas cosméticas y una reforma fiscal, que es la única a la que hay que ponerle mucha atención, porque puede implicar cambios significativos para la vida de la gente, para la vida cotidiana de la gente. La reforma constitucional, nosotros hicimos nuestro planteamiento, no solamente es innecesaria, sino que es de manera intrascendente, ahí no se está planteando absolutamente nada. Y en la reforma laboral hay muy poco también, hay cosas importantes que se están planteando, hay cosas que además tienen mucho tiempo discutiéndose. Pero en un momento determinado de todas esas cosas, el partido tendrá que fijar una posición cuando se comiencen a discutir punto por punto, porque hasta ahora poco se conocen de las... Lo que se conoce es la propuesta de reforma constitucional. Y el PLD fijó posición sobre eso. Claro que sí, la veo. Y sobre lo que se conoce también, a grandes rasgos. Sí, 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 a grandes rasgos. Pero cuando se presente formalmente, el PLD también va a fijar posición sobre eso, y sobre la reforma fiscal, nosotros hemos adelantado como partido, la vocería del partido, los voceros del partido, pueden haber adelantado algunas opiniones sobre eso, pero vamos también a esperar que se presente formalmente para fijar la posición oficial del partido. De entrada, nosotros hemos dicho... ¿Ustedes creen que es necesaria o no la reforma fiscal? Nosotros lo que hemos dicho es que cualquier discusión al respecto tiene que comenzar por un ejercicio serio del gobierno, planteando la mejora de la calidad del gasto público, porque lo que sucede es que el presidente de la República fue enfático en eso, cuando era oposición, hablando de que había que mejorar la calidad del gasto público. Sin embargo, nosotros desde que él asumió la presidencia de la República, hemos contado lo siguiente. Uno, más de 100 mil empleados en la nómina pública. Más de 100 mil. Pero usted dice, bueno, hemos entrado... Es decir, más. Más de 100 mil. Es decir, 100 mil adicional. Adicional a lo que había. A lo que había. A lo que había. Más de 100 mil. 131 mil millones de pesos en nómina, que se ha incrementado. Usted dice, bueno, lo que pasa es que hay un nuevo servicio. No sé, como nosotros hicimos el 911, tal vez hay algo nuevo. No, no hay nada nuevo. Se han ampliado los servicios. No. Hay mucho más maestros. Hay más cobertura en la educación. No hay menos. Hay 150 mil estudiantes fuera de las aulas. Bueno, pues la policía está funcionando más. Hay más policía. No, tampoco. Entonces uno nos explica en qué es que estamos gastando 131 mil millones de pesos más en nómina pública. 31 mil millones de pesos más en pensiones, que ya hablamos de eso hace un ratito. 30 mil millones de pesos más en ayudas solidarias. 2 mil millones de dólares en subsidio eléctrico. Entonces, cuando usted suma todo eso, se da cuenta de que nosotros tenemos que discutir cómo es que el gobierno está gastando los recursos. Porque probablemente nada más entre el aumento de la nómina pública, de las ayudas y de las pensiones, este es el dinero que el gobierno pretende buscar con una reforma fiscal para financiar el presupuesto público. Pero pretende sacarlo de los bolsillos, mientras regala dinero con pensiones solidarias. O sea, hay una contradicción entre lo que el gobierno dice que quiere hacer con las reformas. Pero también hay un tema de deuda, de buscar la manera de ir disminuyendo la deuda. Pero cuando usted tiene deuda, no depifarra los ingresos, porque usted tiene que pagar. Y segundo, ¿quién es que ha tomado prestado descontroladamente? Somos los dominicanos, nos hemos puesto de acuerdo para eso. Aquí, más de 40 mil millones de dólares en préstamo. Es una responsabilidad del gobierno, pero que además, con la más baja inversión pública de toda la historia, de los últimos 70 años. Entonces, el gobierno tiene que dar muchas explicaciones todavía, antes de plantear el tema de la reforma fiscal. Pero vamos a estar atentos. Nosotros no hemos fijado oposición como partido. Lo que tenemos que subrayar, evidentemente, todo lo que nosotros vemos mal que se ha hecho. El tema de Haití, que más o menos lo englobó Jacqueline, que tuvimos la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, que no se imagina qué fue lo que se trató. Y el hecho de que el propio presidente admita que 6% ya son estudiantes haitianos, que el 14% de las consultas, que el 35%, etcétera, etcétera. Y cada vez vemos más haitianos en la República Dominicana. Sí, bueno, ha habido muchos... Nosotros somos un país que tiene esa dificultad histórica para reconocer eso, ¿verdad? Segundo, nosotros como gobierno tuvimos que ser responsables y dar la cara frente a muchísimas presiones internacionales. El presidente Danilo Medina tuvo que plantarse. O sea, que tenemos que ser coherentes con esa posición. Yo creo que ha habido mucha flexibilidad en la frontera. O sea, a veces poner control de por qué están aquí ya es muy difícil. Porque a veces son derechos, ¿verdad? El problema que tenemos en las escuelas y en los hospitales es una consecuencia del descontrol que tenemos en la frontera, inicialmente. Aquí se habló incluso de muros, se tomaron muchísimas medidas populistas. En un momento se habló de que iban a haber, qué sé yo, cuántos mil tropas en la frontera. Y nada de eso es real, eso nunca ocurrió. O sea, hizo un bulto grandísimo para estafar a la población, porque se vive mucho de la imagen en este gobierno, de las apariencias. Pero al final sigue habiendo muchísimo descontrol en la frontera y esa es la consecuencia de eso. Esa es la consecuencia que pagamos, que los servicios públicos evidentemente no dan cobertura suficiente a los dominicanos y tienen que cubrir una parte de los haitianos que viven aquí en el país. Esa es la realidad. Bueno, Johnny, en el tema de la reforma fiscal, que era una tarea pendiente y que se comprometió el gobierno del PLD a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo Convertida en Ley, que nunca se cumplió. Se dijo que se dejaron pasar los mejores momentos de los gobiernos de Danilo Medina y que no se hizo cuando se podía hacer. Sí, porque tuvimos además de frente la oposición de Luis Abinader, por cierto, para no poderla hacer. Ok, bajo qué... Pero que tenía mayoría en el Congreso. No como ahora, nunca ha habido una mayoría como la de Abinader. Pero tenía mayoría en el Congreso, como quiera, igual. Y no se hizo. Quizá por no chocar con sectores, dicen algunos. Yo creo que no se hizo en ese momento porque no se logró el consenso que se tenía que lograr. No solamente se trata de tener mayoría, la mayoría no se usa de manera mecánica. Usted verá ahora toda la discusión que se tiene que plantear en torno a eso y hay una mayoría cualificada, como una mayoría que nunca antes se había tenido y la tiene el presidente Luis Abinader. Pero si la impone no va a tener legitimidad, igual que la reforma... Pero la va a imponer, igual que la reforma constitucional, la va a imponer. Porque ahí no hay discusión ni consenso, eso se va a imponer. Y si se impone, Johnny, ¿quién saldrá ganancioso en términos políticos de esas imposiciones? ¿La oposición o el propio gobierno? No, yo le puedo decir quién saldrá perdiendo, el pueblo dominicano. Pero ganando, imagínense, ¿quién gana con algo? ¿Quién gana con algo? Pero en esa pérdida... Oígale el nombre, impuestos. Nadie gana con algo. Ok, y en esa pérdida, políticamente, ¿quién va a ganar? Es que yo no creo que alguien gane, ¿ve? Yo creo que el gobierno va a pagar un costo político por eso. Bueno. Nosotros vamos a pagar como pueblo dominicano un costo financiero, entonces ahí no hay nadie que gane. El gobierno se ha comportado de manera irresponsable con la finanza pública y evidentemente hay una consecuencia ahora, que estamos pagando todos y que vamos a tener que pagar todos. Nosotros lo que queremos es ver un comportamiento de parte del gobierno de admitir esas situaciones que ya son esas consecuencias que tenemos que pagar todos. Y segundo, de ponerle control al gasto porque no se puede volver a repetir la historia. Nosotros no podemos ir a los siguientes procesos entregando pensiones y dando ayudas y regalando dinero a mansalva porque ese dinero que lo tiene que luego financiar el dominicano, que lo tiene que pagar cada dominicano. Finalmente, Johnny, ¿por qué los peleadistas deben votar por ti? Bueno, porque en este momento, que es un momento histórico dentro del partido, hay que hacer toda una transformación orgánica, hay que hacerla con los compañeros. No hay una sola persona que pueda hacer eso completamente desde la Secretaría General. Y yo he tenido la ventaja o la oportunidad, para decirlo de alguna manera, de recorrer todo el partido desde abajo. Yo entré en el partido en el año 2003 y he podido interactuar con cada compañero del comité. ¿Era un adolescente? No, tenía 20 años, tenía 20 años. Y he podido interactuar con cada compañero del comité central, ir construyendo un diagnóstico, desde el sexto congreso hacia acá, de las cosas que el partido necesita recuperar y de las cosas que necesitamos hacer, de las prácticas que hay que incorporar para ponerlo a la altura de un partido de oposición en el siglo XXI. Entonces, yo creo que, pues, debo contar y además siento que tengo el respaldo de la mayoría de compañeros del comité central. Johnny Pujols. Muy buen discurso. Muchísimas gracias y éxitos. Nos vamos a comerciales. En la recta final tenemos una entrevista, que es una entrevista que tenemos todos los años, en relación, ¿cómo se llama? El árbol de la esperanza. El árbol de la esperanza.